El primer resultado, la primera conclusión que sacamos es que hay que reforzar los controles de manera permanente en el sector y en particular en el tramo de la comercialización. Detectamos aproximadamente un 10% de incumplimientos en general en todo el operativo, fundamentalmente en la zona norte y noroeste, que son zonas de frontera de salida de la provincia, 13 de cada 100 camiones presentaban infracciones. Y de manera general en todo el operativo encontramos aproximadamente 20 camiones sin documentación de respaldo, de esos 20 camiones sin documentación de respaldo, 13 estaban transportando granos, que era el foco del operativo. O sea que secuestramos 13 camiones transportando 380 toneladas de granos, que no tenían ningún tipo de documentación de respaldo y estaban circulando por las rutas de la provincia de Buenos Aires. La mercadería en infracción que estaba siendo transportada sumaba 205 millones de pesos. Después las multas se van graduando, pueden ser hasta el 50 cuando hay incumplimientos parciales, hasta el 50% de la producción y el 100 cuando se trata de camiones que van sin ningún tipo de documentación respaldatoria, sin la carta de porte, sin el código de trazabilidad de granos, que es lo que en conjunto con AFIP estamos pidiendo a los camiones. ¿Cómo se llega a estos resultados? ¿Cómo se hizo el operativo? Bueno, el operativo es un paso que damos en un camino que venimos desplegando desde que asumimos en ARBA, que es empezar a planificar con inteligencia fiscal el control de las distintas actividades y en particular del sector primario en la provincia de Buenos Aires. Ahí trabajamos muy fuerte con el índice verde, que es un producto que surge de analizar imágenes satelitales cada 8 días, fundamentalmente en la zona núcleo, cada 8 días vemos imágenes satelitales y con eso vamos viendo en qué parcelas, con 97% de precisión, en qué parcelas hay siembra y en cuál no. Y luego hacemos por cosecha 16.000 observaciones en territorio. Y a partir de esas observaciones definimos esa siembra, qué producto es. Entonces lo que sabemos al final del camino es qué se sembró, cuándo se cosechó y cuánto se cosechó. Y con eso estimamos el rinde y a partir de ahí hacemos cruces con los quits que están asociados a las parcelas, los dueños de esas parcelas, y vemos si alguien no está declarando ingresos brutos o no pagó el impuesto sello de los contratos. En total, en todo ese análisis detectamos 800 millones de pesos de evasión en el periodo 2016-2019. Ahora estamos terminando el análisis de la campaña 2019-2020 y estaremos enviando las intimaciones correspondientes. Pero hablamos de 800 millones de pesos en estos incumplimientos a los que se tienen que sumar después las cuestiones vinculadas con las infracciones en la comercialización. Por eso decidimos reforzar los controles en ruta y claramente el camino, como definió el gobernador, es llegar a tener una trazabilidad completa. Conocer desde el momento de la siembra hasta el momento de la venta del grano cuál es la trazabilidad de esa producción, porque de esa manera vamos a poder pensar mejor las políticas para el sector.